¿Qué es la obra de los cajones? ¿Qué es la obra de los cajones? Lo que tiene que las perforaciones son de perforaciones profundas, que tienen más de 100 metros de perforación, lo primero que se hace es una exploratoria, se entuba, se baja lo que es la cañería de bombeo y después se coloca todo lo que es la cañería de impulsión para adaptar esta cañería de impulsión al nuevo tanque elevado y también al tanque existente. Bueno, nos encontramos en la localidad de los cajones, dando inicio a esta nueva obra que es la puesta en valor y la nueva perforación de la planta potabilizadora de los cajones. Una obra muy esperada por todos los vecinos de la localidad, lo cual requirió una inversión de 27 millones de pesos al estado provincial a dar solución a una problemática que viene arrastrando la zona desde hace bastante tiempo. Básicamente, esta obra consta en la puesta en valor de la planta potabilizadora actual. Esto implica la repotenciación de las líneas eléctricas, la puesta en valor de las casillas de cloración. Se va a instalar un nuevo tanque elevado de 30.000 litros, lo cual va a duplicar la capacidad de almacenamiento de la planta y una perforación nueva de 130 metros, con la cual pretendemos también aumentar el caudal de extracción. Bueno, mi nombre es Graciela Falcón, soy una vecina de acá de los cajones. Muy agradecida con el gobernador por el trabajo que están haciendo en el agua acá, porque realmente nos hacía mucha falta. Estamos teniendo un agua que no se podía consumir, así que con el trabajo que están haciendo ahora, muy agradecidos. Contento, feliz que se pueda empezar la obra, así que lo que sí le agradecemos un montón, yo, mi familia, todos los vecinos del pueblo, así que estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que muy agradecidos por la gran obra que se está realizando aquí en la localidad de Los Cajones, en resolver un problema histórico, con que es el tema del agua, así que una obra muy importante, sumo mucho dinero. Y más que todo agradecerle de parte de la gente, el pueblo de Los Cajones, por siempre nuestro gobernador a escucharlo en cada necesidad de que planteamos del municipio como intendente y llevarle las necesidades a nuestras localidades. Así que muy agradecidos, muy, muy agradecidos.